Buenas tardes. Parece que no llegaba este momento. Al final, los medios técnicos cuando funcionan va muy bien, pero cuando no se alinean con nuestras intenciones, nos retrasa todo. Pero va a merecer la pena, la espera, yo creo. Bueno, pues como decía, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro que vamos a tener. Desde el Secretariado de Catequesis hemos intentado preparar esta jornada con especial esmero, con la única intención de acercarnos y acercarles a todos a este nuevo Catecismo de Adultos de la Conferencia Episcopal Española, que junto a otros que ya conocemos por nuestra trayectoria pastoral y que utilizamos en la Catequesis, viene a formar parte de todo un conjunto de Catecismos que se han ido elaborando a lo largo de los años para distintas edades. Quisiéramos esta tarde suscitar en cada uno de ustedes, los aquí presentes y los que nos están escuchando a través del canal YouTube, las ganas de conocerlo más profundamente y así puedan también, pues, familiarizarse con él y se animen a utilizarlo como un instrumento que nos sirve para el enriquecimiento de nuestra fe personal, pero también para la fe de las personas que acompañamos. Lleva por título Buscad al Señor. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16, se nos dice que los israelitas introdujeron el arca de Dios en la tienda que el rey David había hecho levantar para ella. Y después de ofrecer sacrificio, David entona un gran himno, que es por todos conocido, un himno de acción de gracia y que comienza así. La lectura de estos versículos me sugiere que la búsqueda de Dios se nos presenta no como una fatiga inútil. Buscar a Dios es un acto de amor, porque tenemos la certeza de que buscamos a Aquel que se deja encontrar. Y se deja encontrar en lo concreto de nuestra vida y de nuestra historia. Dios irrumpe en nuestra vida y hace maravillas en nosotros casi sin pedirnos permiso, porque Él está habitando en nuestra tienda. Dios tiene nombre propio. Hace pocos días oíamos el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Un nombre que produce salvación en aquellos que le acogen. Y que produce también alegría, porque también es un nombre que nos sabe a afecto, a emoción y a ternura. En este esfuerzo de salir nosotros para buscar a Dios, y Dios que sale de una forma gratuita en nuestra búsqueda, se origina el gran acontecimiento del encuentro. El encuentro que marca un antes y un después en esa búsqueda del hombre. Ese acontecimiento fundante que nos permite saborear el gozo de la llamada al amor. A vivir en el amor. Y nos mueve, pero también nos envía a ser testigos de ese amor compartiéndolo con otros, como ese gran tesoro del que nos habla el Evangelio. Seguramente quienes eligieron el título para este catecismo que presentamos esta tarde, no estarían pensando en este texto de la Sagrada Escritura que he traído a colación. Pero no cabe duda que la elección de este nombre, buscar al Señor, es cuando menos sugerente. Y nos puede también ayudar a focalizar el centro de interés de esta gran realidad. Los buscadores de Dios. Los adultos que buscan a Dios hoy. Y que es, sin lugar a dudas, para lo que ha sido creado este catecismo. Vamos a tener a lo largo de esta tarde tres intervenciones que nos irán ayudando a ir adentrándonos en el texto y en la riqueza de la composición de estos tres elementos. Porque tenemos un catecismo, una guía para el uso del catecismo y una carpeta con las celebraciones. Yo en este primer momento invitaría a Luis Laborda, que es conocido por todos, miembro del Secretariado de Catequesis, para que nos ayude a entender este catecismo en el marco de todos los catecismos de la Iglesia. Y lo que significa en concreto esta edición de este catecismo de adultos en y en el haber de nuestra Iglesia española, de una forma más concreta. Les dejamos con Luis, que nos ayudará en este primer momento a entender este catecismo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos ante un catecismo de o para adultos. No excesivamente general, sino además con una finalidad muy concreta que la diré casi al final. Como momento inicial de esta presentación, según ha dicho ahora Fátima, vamos a encuadrar este catecismo en la historia general de lo que son los catecismos en la vida de la Iglesia. Descubriremos así, me parece a mí, su principal aportación al momento actual, que es una aportación importante y además, desde mi punto de vista, muy rica. Fíjense, el catecismo siempre ha sido definido como una exposición orgánica y sistemática de los contenidos esenciales y fundamentales de la fe católica y de su moral. Los catecismos que han existido, que han sido oficiales oficiales, solamente dos de la Iglesia católica a lo largo de la historia, ahora enseguida lo explicaré por qué general de la Iglesia universal, se han pasado siempre como otros intentos y otras propuestas, tanto en la Sagrada Escritura como en los santos padres, la liturgia y el magisterio. Siempre en lo que es la historia de los catecismos, se ha diferenciado entre lo que puede ser un catecismo mayor y un catecismo minor, que es muy importante tener en cuenta esta doble cuestión. El mayor es el que engloba todo sin tener excesivamente presentes a los destinatarios. Los catecismos minor, sin embargo, la vida de la Iglesia, así se han llamado, sí que tienen en cuenta tanto la cultura a la que se dirige la fe como el destinatario concreto. ¿Por qué esto? Porque la fe tiene que inculturarse. Entonces, el catecismo mayor, estos catecismos más importantes de la Iglesia, lo que han hecho es mostrar, teniendo en cuenta la Iglesia universal, los principios, lo fundamental de la fe en general, de nuestro cristianismo. Sin embargo, Lucia, cuando nosotros, en nuestra determinada situación, cultura, etc., vemos ese catecismo, lo tenemos que adaptar, tener presente lo que es la inculturación de la fe, que es fundamental y que corresponde de una manera muy especial a la diócesis o a las conferencias episcopales, en tanto que es el encuentro de todas las diócesis de una región o de una nación. El primer catecismo, los catecismos decía yo antes que ha habido dos, pero hubo uno, primero, que de alguna manera, aunque no fue estrictamente oficial, siempre se considera como el primer catecismo, es el redactado por San Pedro Casiano, en el año 1555. Hasta esa fecha no surgió. Se estaba en esos momentos celebrando el concilio de Trento. Y, fíjense bien, surgió como una respuesta a lo que era la reforma y al instrumento que utilizó Lutero y todos sus correligionarios para extender su pensamiento, que fue justamente un catecismo que él escribió y publicó en 1529. Enseguida hubo una reacción, sobre todo, de la congregación jesuita, de la compañía de Jesús, en donde él era, Pedro Casiano era jesuita, en donde quisieron salir al paso de estas afirmaciones de Lutero. ¿Por qué? Porque consideraron inmediatamente que el pueblo estaba acercándose a Lutero y dejando la Iglesia Católica por ignorancia. Quisieron, entonces, ofrecer un álbum que le sirviese al pueblo, con las distintas adaptaciones que inmediatamente hicieron, para estar instruido en la fe. Muy rápidamente, Pedro Canisio y toda la demás gente que estaba a su alrededor, hicieron de este catecismo que se considera mayor, unos catecismos mínimos. Entre otros, por ejemplo, era, una de las cosas que hicieron fue hacer una pregunta breve y muy precisa, pero sin embargo, una respuesta un poco amplia. De alguna manera, destinada fundamentalmente a gente un poquito intelectual, a sacerdotes, bueno, a ese tipo de personas. Luego hicieron uno parvo, que pretendía ser como para los adultos en general, y por último uno para la gente, para los niños. Esto lo hicieron en una facción más o menos de cinco seis años. En ese ambiente, que es lo primero que podemos decir, surge ya, al concluir el concilio de Trento y por decisión del concilio de Trento, el primer catecismo oficial de la Iglesia, que se llama el catecismo, recibe este nombre, o catecismo romano o catecismo del concilio de Trento. Se publica en 1566, a los tres años de haber concluido el concilio de Trento. Y va destinado fundamentalmente a los párrocos. Detrás de él, el mayor impulsor que estaba intentando que saliese es San Carlos Borromeo, que él quería, ante todo, reformar el clero. Fue una de las grandes cuestiones que se planteó el concilio de Trento. Está en latín. Y, prácticamente, este catecismo fue inspirador de otra serie de catecismos, de otra serie de sugerencias, de obras, de pequeños asuntos que se fueron creando alrededor. El siguiente paso, vamos a decir, importante en la Iglesia, es el Papa Pío X, ya pasados casi estos 350 años, en 1905, saca él un catecismo, un resumen del catecismo romano, como una especie de compendio. El deseo de él es acercar lo que podía ser una cosa muy complicada a la realidad de toda la gente y de todos los cristianos. Es un Papa que, como saben ustedes, es el patrono de la catequesis y él estaba preocupadísimo por la formación y por el desarrollo de la catequesis. Pasan los años y llega el segundo catecismo oficial de la Iglesia, que es el que muchos de nosotros ya hemos conocido y los tenemos ahí, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II en el año 1992, en octubre de 1992. Este mismo catecismo, que ya todos conocemos, que ha sido, que contiene, como decía antes, esa situación mayor para toda la Iglesia. Yo recuerdo la presentación de este catecismo, del Catecismo de la Iglesia Católica, y fíjense ustedes bien, pues sería aquí a finales del 92, en diciembre del 92, que acudieron 32 medios de comunicación a la sala del obispado, a la sala allí que llamamos, o que se llamaba el trono, aquella de la Mesa Grande, y allí, allí, todos estos 32 medios de comunicación, una cosa insospechada, pero lo que les importaba era tocar puntos, y recuerdo que una de las cosas que más les llamaba es cómo podía la Iglesia condenar, de una manera tan clara, y dedicar un número al tema de los horóscopos. Yo recuerdo haber explicado con toda claridad, los horóscopos, claro, visto desde la cultura nuestra, aquellas personas que estaban allá decían, decían, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser los horóscopos? Pero si eso es una cosa... Entonces, cuando yo recuerdo haber explicado con toda claridad lo que ocurría, y cómo de alguna manera los horóscopos, o no en nuestra cultura, sí en otras, y en nuestra cultura en parte ya estaban tratando de desarrollarse, y luego se ha desarrollado más, se tomaban las decisiones personales en función del horóscopo que hacía una persona determinada y que lo ofrecía a quien iba a consultarle y pagaba por ese horóscopo, y obligaba, o de alguna manera, e encaminaba su vida, eso no lo puede aceptar la fe. Evidentemente, eso es mucho más importante en América y en naciones concretas de América que entre nosotros, que no tiene, en aquel momento no tenía prácticamente importancia. Esto, el mayo y el vino, nosotros, evidentemente, a eso no le tenemos que dedicar ni medio párrafo. Pero, sin embargo, sí tenemos que tener en el presente otras cosas que igual no son necesarias tanto en América y que están en ese catecismo. Bueno, pues digo, surgió el catecismo de la Iglesia Católica que también tuvo un compendio que lo publicó Benedicto XVI en el año 2005. Un compendio que resumiese de alguna forma y que no tuviese la extensión para que verdaderamente cumplan la finalidad. Y es que las personas nos acerquemos al completo, a una visión completa de nuestra fe, para ver en su conjunto todo lo que es la Iglesia Católica. A la luz de estos catecismos oficiales, en la historia han ido surgiendo otros. Catecismos locales, personales, con mayor o menor fortuna en su difusión y uso. Todos podemos recordar de alguna manera, porque sería importante tener en cuenta, uno que fue incluso anterior, conviene recordarlo, pero que luego en cuanto salieron estos catecismos, sobre todo el romano, tuvo muchísimas, no el de la Iglesia Católica, pero el romano, el de Trento, tuvo una serie de reformas muy importantes. El catecismo de Ripalda, que ya empezó en 1591, es la primera edición que se recuerda, que ya va preguntas y respuestas, es el primero que es preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Primero, es que antes no había habido prácticamente ni se conoce. El de Astete, que ha llegado hasta tanto de nuestra, que fue de 1586, también un catecismo que fue ampliado, corregido, renovado y que además se hizo una versión para adultos, una versión para niños que fue llegando. Hubo otro que es menos conocido de mazo, un profesor de Salamanca, pero también con esa pretensión de alguna manera global y total, que fue, pues se llamaba un catecismo, era un catecismo explicado, no de preguntas y respuestas. El último, en 1990, de arcos de estos así, más o menos, generales. Llama la atención que de los cuatro autores que ahora mismo acabo de citar, que son, de alguna manera, los más importantes que ha habido este tema de redacción de catecismos, tres de ellos se ven siendo jesuitas, o son jesuitas, perdón, eran en su momento jesuitas. Es decir, se entiende que la compañía de Jesús tuvo una gran, una gran en esto, en todo este aspecto de los catecismos. Fíjense bien, luego ya, a partir de ahí, en nuestra historia ya concreta de nuestro país, han surgido los catecismos escolares, los catecismos de infancia, que tenemos el último, que publicó la conferencia episcopal, que elevó una propuesta que había sin tener la categoría de catecismo para la primera etapa de despertar en la fe de los niños, lo elevó a catecismo uniendo cero a ocho años, como orientación para los padres, para catequistas, etc. Ha habido adaptaciones del general que han hecho, de este catecismo de la Iglesia Católica, que han hecho, pues, personas ya concretas, los Yucat, ¿verdad? Estos distintos que ha habido, el Yucat para jóvenes, que se publicó en 2006, luego ese se fue adaptando para la confirmación, para, se fue adaptando para un montón de cosas, el de niños, que se publicó en el 18-2018, también desde el catecismo general de la Iglesia Católica, incluso salió otro que no es tan conocido, pero que es muy importante, con el mismo esquema y la misma pretensión que se llamó el TOCAT, que es sobre la doctrina social de la Iglesia en concreto, publicado en 2016. Bueno, o sea, ha habido intentos de adaptación por todos los sitios. En nuestra diocesis mismo, saben ustedes que, como el señor Pilday, en el año 1940, él quiso a publicar un catecismo. Cogió el Ripalda, lo que se daba en ese momento ya el Ripalda transformado, modificado, etcétera, y lo adaptó a lo que él veía y vivía aquí en nuestra diócesis, que además, pues, fue de alguna manera indicado que tenía que ser totalmente usado, etcétera, por el octavo sínodo de la diócesis en 1947. Bueno, ¿qué ha pasado a nivel de adultos? A nivel de adultos, hubo una cosa, hay un poquito, hay un documento, un catecismo que se llamó, o que se llama, perdón, esta es nuestra fiesta, el fe de la Iglesia, que tiene una síntesis preciosa. Es un catecismo minor, pero al final tiene, decíamos, los delegados de catecismo en aquel momento, cuando nos salió, decíamos que era más bien un catecismo mayor, casi, para que luego, desde ahí, aplicásemos a las distintas realidades, porque pretendió ser un catecismo para los preadolescentes, y a ver, aquí el catecismo para los preadolescentes se les caía, no de la mano, y de todos los sitios, salió una guía, a la vez, bueno, decíamos que era más catecismo para la familia, y fundamentalmente para los adultos, y así es la utilidad mayor que ha tenido. Pero luego, sí que es verdad, que en relación con los adultos, se han hecho planes de formación. Ha habido una persona, alguien que se lanzó y dijo, bueno, pues voy a hacer mi propuesta de catequesis de adultos. Han sido muy utilizadas para formar aquellos adultos que no tenían, que no tenían consistencia en la fe, o que querían renovar su fe, o que por una vez se acercaban a la fe, y había que intentar ayudarles en los grupos a hacer una catequesis de estilo catecomunal, llamábamos. Esto ha habido un montón de propuestas, y un montón, nosotros mismos, en la diócesis hicimos una, en su momento, entre las diócesis, la redactamos fundamentalmente, el actual obispo Bernardo y un servidor, y luego después le apoyó un montón de personas que fueron aportando distintos temas, etc., hasta que se publicó, se fue publicando, primero empezamos por Arbondongo y luego ya se culminó siendo delegado de catequesis Simón. Fíjense bien, ahí, eso fue a partir de los años 80, incluso hubo un momento en que los obispos publicaron un documento sobre la catequesis de adultos en 1990, en donde se daban todas las pautas y todas las indicaciones, etc., que sirvieron para muchísimos elementos de orientación, etc. Bueno, pues y ahora, así ya para adultos, es lo primero que nos encontramos es con esto, con este catecismo, específicamente aprobado como tal catecismo para catequesis de adultos. A ver, yo creo que es muy importante leer el subtítulo, y lo dice todo, busca al Señor, y dice, catecismo para el catecumenado de adultos y la revitalización de la vida cristiana. Es decir, es una propuesta que se hace desde desde el episcopado, desde la confesión episcopal y desde el episcopado en definitiva, para esta finalidad, para atender a aquellas personas que tienen que bautizarse, digámoslo claramente, recibir los sacramentos de iniciación, bautizarse, recibir la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos de iniciación, porque no se han acercado al Señor, por la causa que sea, y para revitalizar aquella fe de otros cristianos que no la han desarrollado. A mí me parece que este catecismo cumple realmente la finalidad de los catecismos mayos, menios, y sobre todo, sobre todo minor, porque, sobre todo, tiene presente claramente la finalidad para la que sea. Esto a mí me ha parecido lo más rico de los tres instrumentos que se ofrecen en conjunto. Pero incluso si cojo solamente el catecismo, me parece suficiente, cumple esa finalidad. Son 49 propuestas de temas en donde, en el conjunto general, se cumple, se cumple los cuatro principios que tiene que tener la catequesis. Por un lado, presenta el catecismo lo básico de la fe, no todo, no todo a la fe. Para eso está el catecismo de la Iglesia católica. Ya se irá avanzando después, una vez que la persona diga su sí convencido al Señor y reciba los sacramentos de iniciación. Aquí está lo básico para que pueda decir conscientemente y a fondo el sí a Jesucristo y a la fe. Lo suficiente. Y después tendrá que seguir formándose, creciendo en la fe, con la formación, etc., como todos sabemos. Lo básico. Está totalmente sistematizado para que, de esa manera, al ser sistemático, vaya cogiendo paulatinamente a la persona. Es temporal. Esto no es para toda la vida. Esto tiene un tiempo que, además, de alguna forma, se propone diciendo unos temas, haciendo unas sugerencias, dos años y medio, tres años de proceso, de crecer, de ir conociendo y profundizando en lo que aquí se propone. Y, por último, global, las cuatro características de la catequesis. Es decir, aquí no se va solo a la mente, sino específicamente el propio catecismo. El propio catecismo, no solo la guía y todo esto, ya ven como la del catequista y tal. No. El propio catecismo trabaja lo que es la experiencia de la persona, el mensaje cristiano y la respuesta que hay que dar en los de todos los campos. Intelectual, la respuesta de relación con Dios y con la comunidad, orante, y el compromiso de la vida, el cambio de vida, la conversión. El propio catecismo lo propone en cada uno de los temas. Por ese momento, por ese motivo, por ese motivo y, además, en esto y para esto, hace una referencia clara que incorpora los elementos fundamentales del acto catequético. Ya en el propio catecismo que no están escojo. No comento nada más de guías y demás porque eso ya lo hará ahora caro. Pero, ciertamente, en ese sentido, pues entiendo con toda claridad que es un catecismo adecuado y muy correcto para la finalidad que se pretende. En toda la historia de la Iglesia y, de momento, me atrevo a decir, es el primer catecismo que yo conozco, teniendo en cuenta catecismo como tal, de la Iglesia que verdaderamente hace esto, recoge la catequesis. Así, lo entiendo. Ni Estados Unidos, ni Japón, ni nada. Me parece que es el primero que recoge esto con toda claridad. Lo bueno que yo conozco, se me escapará igual alguna diócesis, pero esto es lo que yo veo. Y por eso, pues, le doy gracias al Señor. Porque ha sido. Se ha hecho. Se ha hecho. Sí, sí. Se ha hecho. Pues, gracias, Luis, por tu votación. Nos ha ayudado a colocar este catecismo dentro de la historia de los catecismos de la Iglesia y de la nuestra en concreto. Y ya nos ha adelantado también un poquito de lo que vamos ahora a hacer en este momento. Yo invitaría a Carlos, a Carlos María, que también forma parte del equipo del Secretariado, para que nos ayude a ir adentrándonos un poco más en los entresijos de esta edición, que como decía, es el catecismo, es la guía y es también la carpeta de las celebraciones. Todos sabemos que... Puedes venir. Puedes venir. Todos sabemos que la elaboración de un catecismo no es algo que se hace de un día para otro, sino que lleva un largo proceso. Pero es un instrumento que, como tal, pues, nos ayuda. Nos ayuda a todo eso que Luis nos ha ido diciendo en este momento, a que realmente sea un itinerario, que sea de una forma global, que se toquen todos los elementos de la vida cristiana y que nos ayude a ir introduciéndonos poco a poco en el misterio de la fe. Pues, Carlos ahora nos explicará un poquito todo ese entramado que hay dentro y cómo podríamos utilizarlo para sacarle un mayor fruto a esta edición. Bueno, buenas tardes. Ya un poco Luis ha hablado de por qué surge ahora este catecismo de adulto, teniendo tantos materiales para trabajar el proceso catecismo también para revitalizar la fe. ¿Por qué surge un catecismo ahora para adultos? Él ha hecho referencia a la situación actual, social, cultural, religiosa, que es diferente a la de hace décadas y por eso se ofrece este catecismo, para ayudar desde el lenguaje actual y la comprensión actual de la realidad a que las personas puedan hacer un proceso de fe, los adultos puedan hacer un proceso de fe. Y también se ha referido a los destinatarios, son aquellos que van a recibir el bautismo, por lo tanto el catecumenado bautismal, pero también va destinado para los que quieren revitalizar la fe. Personas que participan en la catequesis de adultos. Personas alejadas, que en un determinado momento se acercan a la vida cristiana y necesitan retomarla y profundizarla. Y también un catecismo para aquellos que no han completado la iniciación cristiana, que recibieron el bautismo y la eucaristía, pero no la confirmación, o que tampoco recibieron la eucaristía ni la confirmación, solo recibieron el bautismo para completar la iniciación cristiana. Es una catequesis fundamentalmente experiencial, se destaca sobre todo el hecho de que busca confrontar cada uno de estos temas por la vida propia, la situación vital del catequizando, apunta expresamente y especialmente la experiencia, y sigue el planteamiento del rica, del ritual de la iniciación cristiana de adultos. Es decir, el catecismo es un instrumento para seguir este camino del rica. Y las cuatro partes que tiene el proceso catecumenal, el precatecumenado, el catecumenado, el tiempo de purificación, iluminación y la mistagogía. Pasamos entonces brevemente a describir el catecismo en sí. El catecismo tiene cuatro partes correspondientes a cada una de las partes del proceso catecumenal y está compuesto por 49 temas, como ya también se ha dicho. La primera etapa es la etapa precatecumenal, que en el catecismo está significada por el color verde. color verde que nos habla de esperanza, de que esa chispa que ha surgido en la persona, pues vaya creciendo, vaya madurando, se vaya asentando. Personas que han recibido el primer anuncio, padres de la catequesis, que pues desde esa coyuntura de recibir la catequesis de sus hijos, pues también se hacen preguntas, se interrogan, se desean profundización. Y este tiempo de precatecumenado, esta primera etapa, termina con un rito, el rito de admisión al catecumenado es su culme. La celebración de esta admisión al catecumenado se encuentra en las carpetas de celebraciones. Una segunda parte del catecismo sería la parte del catecumenado, en color marrón. Es un tiempo de cimentación y está marcado por los cuatro elementos fundamentales del catecismo de la Iglesia Católica. El credo, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Marrón que nos sugiere un poco la arcilla en manos del alfarego. Marrón que nos sugiere que la persona, pues, es doce a la acción del espíritu para que se vaya formando un cristiano. La tercera parte de la purificación e iluminación es el color morado porque corresponde a la cuaresma inmediatamente anterior a la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana en la Virgenía Pascual. Comienza también con un rito de elección e inscripción del nombre y es una etapa fundamentalmente espiritual donde se producen las entregas y los escrutinios. Ahora ya el catecúmeno no se le llama catecúmeno sino elegido, ha sido elegido para recibir los sacramentos. Y la cuarta parte es la parte mistagógica que está en color azul, azul cielo, mirando al cielo para ajustar la recepción de los sacramentos que se han entregado en la Virgenía Pascual. Y el catecismo termina con dos temas que hacen referencia a la vocación. Es decir, un proceso de iniciación cristiana, un proceso de profundización y la fe, al final, nos hace situarnos ante la pregunta vocacional. ¿Qué quiere el Señor de mí? Y ahí está la llamada a la santidad. ¿Cómo está estructurado cada tema? Lo tenemos aquí en la pantalla. Bueno, si se dan cuenta, son cuatro caras, cada tema tiene cuatro caras. Arriba está el número del tema y se comienza cada tema con una imagen acompañada de un texto con unas orientaciones sencillas. Puede ser un texto del Magisterio, un texto patrístico. Esa imagen y ese pequeño texto es como el aperitivo. Dice ahí la primera ráfaga de aquello en lo que vamos a profundizar en el tema. Lo encontramos aquí. La imagen, una obra de arte y un texto. En este caso, no veo bien, pero es un saludo, me parece. Un saludo, ¿vale? Bien, el título del tema. No sé si este es el Señor para ti, el título del tema primero. Y cada tema está estructurado en cuatro partes. La primera parte es la Palabra de Dios. ¿La ven? Es tu Palabra para mis pasos. Un texto de la Palabra de Dios que pretende iluminar el contenido del tema. Lo que vamos a tratar es lo que vamos a tratar. La Palabra es central. Y es muy importante en este catecismo que el catecismo, que el catecismo, que el catecumeno se encuentre directamente con la Palabra de Dios. Una segunda parte, bajada un poquito, es para iluminar la vida. Lo decíamos antes. Es una catequesis que tiene un objetivo fundamentalmente experiencial. En este apartado, para iluminar la vida, se realiza una reflexión que parte de experiencias humanas y cristianas que van suscitando interrogantes en los cateques santos, los catecúmeros, y que se irán respondiendo a lo largo del tema. Entonces, son una serie de indicaciones en los que la Palabra, en los que se busca aterrizar la Palabra a la vida. La Palabra a la vida. Segunda parte, primera de Palabra, segunda iluminación de la vida a partir de esa Palabra. Un tercer apartado, que es el más largo, la fe en los cristianos, que está fundamentado en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Compendio. Ahí, a los lados, aparecen las referencias al Catecismo de la Iglesia Católica y al Compendio. Es la parte doctrinal, son los contenidos de la fe que tienen que ver con ese tema que estamos tratando. Se recoge todo explícito, el contenido doctrinal, la fe de la Iglesia. Seguimos hacia abajo. Una cuarta parte es, un poquito hacia acá, eso es, la expresión de fe. Ya ha dicho Luis que la Catequesis es un proceso que va, no solamente va a los contenidos, sino que va también a la dimensión comunitaria, la dimensión espiritual, la celebración y a la conversión del cambio de vida. Pues, en este apartado, la expresión de fe responde a lo que el Catecismo, un Catecismo catequizando, expresa de lo que ha interiorizado del tema de la Palabra, de la iluminación de esa Palabra de la Vida y del contenido doctrinal, es decir, cómo se pueden expresar celebrativamente estos descubrimientos que el Catecismo va haciendo del tema. Además, incluye, ya, como dice al final aquí, lo de la vida cristiana, ya va haciendo incidencia al aterrizaje concreto que ese tema tiene, la incidencia concreta que ese tema tiene para mi vida, para mi conversión personal. Sería el tercer punto de la expresión de fe. Y el último punto es la fe hecha cultura, porque este es un elemento que después, Saúl, va a destacar, se ha querido en este Catecismo hacer o apostar con un diálogo fuerte entre la fe y la cultura. Por eso, por eso comienza cada uno de los temas con una obra de arte y termina con este apartado, la fecha cultura, en la que se recoge obras literarias, obras culturales, obras artísticas, y también la obra que Dios va haciendo en cada una de las personas, en la vida de los santos. En este caso, por ejemplo, el tema primero es el testimonio de San Carlos de Fútbol. Estos son los cuatro apartados que tiene cada uno de los temas. La obra de arte y un pequeño texto motivador, título del tema, palabra de Dios, iluminación de la vida, contenido doctrinal, expresión de fe y de vida, y la fe hecha cultura. ¿Se entiende, no? Así están estructurados los 49 temas del Catecismo. Antes de estos 49 temas, si se dan cuenta, a los que lo tengan, hay una introducción, una introducción, una introducción que es la narración de la historia de la salvación. No sé si lo ven ahí, la introducción, antes de empezar los temas, ¿no? Que está sacada del Catecismo, que esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Una preciosa exposición, síntesis de la historia de la salvación, engranada con textos bíblicos. Esta historia de la salvación no es simplemente para recordar lo que Dios ha hecho, sino para tomar conciencia de que esa historia es actual, que hoy esa historia de salvación se cumple en la vida de aquellas personas que están realizando este camino catecumenal, este camino catequético. También, la salvación quiere llegar a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, y por eso comienza como un pórtico con esta síntesis de la historia de la salvación. Bien, y para terminar, el catecismo es un pack, ¿no? Con la guía del catequista y la carpeta de las celebraciones. La guía, la guía para acompañar el proceso catecumenal con el catecismo. La guía es como la mano del catequista, para ayudarlo a acompañar al catecúmeno. La guía tiene una introducción del RICA, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, y a cada etapa del proceso catecumenal. Es decir, al precatecumenado, al catecumenado, a la purificación y a la mistagogía. Es decir, hay una introducción a las cuatro partes del proceso catecumenal y al itinerar al ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y en cada tema podemos también, en la guía, podemos distinguir cuatro partes. La primera son los objetivos, la segunda, la obra de arte que aparece en el tema, en los textos del catecismo, del magisterio, que aparece, esto es una cosa, propio de las nuevas tecnologías, con, si se fijan, si tiene alguno la guía a mano, aparece con unos códigos QR, ven, por ejemplo, el tema primero, nos hiciste señor para ti, los objetivos, aparecen dos objetivos, después el contenido, ven, con unos códigos QR, que es para profundizar, ampliar los recursos que se ofrecen para el tema, bien, ampliar la obra artística, ampliar los temas, la parte doctrinal, ampliar la expresión litúrgica y también el apartado último de la fe hecha cultura. Aparecen unos códigos QR que te ayudan un poco a profundizar en esos contenidos del tema. Todo para la formación, todo para la formación del catequista. Una tercera parte es en la preparación del tema, ven, en la página siguiente, ¿no?, preparar el tema con el catequista. Y, para concretar más, una cuarta parte que es paso a paso, es decir, cómo puede ser la sesión de catequesis, qué partes tendrían, cómo empezaríamos, si empezaríamos con la oración, invocando al Espíritu, leyendo el texto bíblico, dialogar sobre el texto, tal, y es también, está claro que una sugerencia, es decir, no es una obligación seguir los pasos tal y como están aquí, pero bueno, es una ayuda para que el catequista no se pierda y pueda preparar la sesión de la catequesis. Y en cuanto a la carpeta de las celebraciones, recoge las celebraciones del ritual de la organización cristiana de adultos y tiene también una, a mí me parece, una novedad, que es que no solamente aparecen las celebraciones para el proceso catecumenal, por ejemplo, el rito de entrada al catecumenado, o el rito de la elección, etcétera, sino que también, paralelamente, para aquellas personas que ya han hecho la organización cristiana, pero necesitan revitalizar la fe, para esas personas también hay unas celebraciones paralelas, para que puedan un poco sentir ese ritmo catecumenal en su catequesis, es decir, que se vea verdaderamente que es una catequesis de inspiración catecumenal. Solo pongo un ejemplo, por ejemplo, la celebración primera de la carpeta, dice rito de entrada en el catecumenado, y dice para catecúmenos, o sea, para los que están haciendo el catecumenado bautismado. Aquí está la celebración del rito de entrada al catecumenado, es decir, después del precatecumenado. Y la siguiente celebración es rito de entrada en el catecumenado para ya catequizandos bautizados. O sea, que aparecen las dos celebraciones, para los que están haciendo un catecumenado bautismal, y para los que están haciendo una catequesis de revitalización de la fe de inspiración catecumenal. Y también la carpeta tiene cuatro celebraciones de la palabra. Te dijimos que la centralidad de la palabra era muy importante. Entonces, no solamente es la palabra que se trabaja en el tema, sino que en determinados momentos se ofrecen celebraciones de la palabra para apuntalar diversos temas. Por ejemplo, la carpeta tiene cuatro celebraciones de la palabra, cuatro celebraciones de la palabra, una sobre el Dios creador, otra sobre el pecado, otra sobre Jesucristo, y otra sobre la Iglesia. Pero está abierto también a una sugerencia y está abierto a que el proceso esté jalarado de más celebraciones de la palabra según los temas que se van desarrollando en el catecismo. Bueno, esto es un poco la presentación de los materiales. Gracias. Pues gracias también a ti, Carlos, por adentrarnos un poquito en todos estos vericuetos de estos materiales. No cabe duda que cuando lo tengamos delante y empecemos a manejarlo, todo esto se irá haciendo más familiar y podremos utilizarlo mejor porque vamos acercándonos directamente con los materiales, con los textos propiamente. Bueno, hasta ahora hemos utilizado la palabra y hemos puesto todas nuestras neuronas ahí en atención para esto que nos estaban contando. Ahora yo les voy a pedir que relajemos las neuronas. Ahora viene una parte, para mí es la más bonita, es la más entrañable. Bueno, el catecismo tiene un gran elemento en cada uno de los temas, ya nos lo han ido adelantando, y es una obra de arte. El arte ha formado parte de la historia de la Iglesia, de la historia de la catequesis. Ha sido la Biblia de los pobres, de los ignorantes, en el sentido de que no tenían el acceso a la Sagrada Escritura. Podían leer en imágenes, podían disfrutar de esas imágenes, podían acercarse al misterio a través de esas imágenes. Bueno, pues hoy contamos con la suerte de tener a Saúl entre nosotros, porque lo conocemos, es el subdelegado de medios de comunicación, pero hoy viene como profesor de arte. Le hemos pedido que nos eche una mano con esta parte, que nos haga saborear esta parte que tiene el catecismo, pero que no cabe duda que para nosotros es también una forma de alimentar el Espíritu, y también nuestra mente, pero alimentar el Espíritu, que nos hace disfrutar del gozo, de la belleza y de la riqueza que significa la fe, y nuestra vida enriquecida por esa fe que es el gran don que Dios nos ha querido regalar. Pues, Saúl, no sé por dónde estás, te dejamos el auditorio. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero, gracias por darme la oportunidad de compartir una experiencia, antes escuchaba a don Luis leyendo el subtítulo del catecismo, para revitalizar nuestra vida como cristiano. A veces no nos basta con participar en la Eucaristía. Yo hoy vengo a ofrecerme una serie de herramientas para ese proceso catequético. Escuchaba antes a Fátima también acuñando esa nueva profesión, entre comillas, de buscadores del Señor, a esas personas a las que tenemos la suerte de acompañar en ese camino hacia su encuentro personal con Él. Bueno, qué mejor que darme una serie de herramientas a partir de cosas que nos rodean en nuestro día a día, como son las obras de arte. Unas obras de arte que no siempre han tenido la importancia que podemos entender hoy en nuestros días que tienen. El arte como concepción gráfica es bastante más reciente de lo que nosotros creemos. Desde la época de los egipcios y en Mesopotamia ya había manifestaciones. Desde que el cristianismo nace como tal, también hay esas primeras manifestaciones de arte paleocristiano que se llaman. Pero no es bien entrada a la Edad Media cuando ya hay una base de obras lo suficientemente importante como para hablar de una religión fuertemente asentada. Ya no solo en lo, si me permiten la palabra, ideológico, lo dogmático, sino también en lo cultural. Y es algo que pretendo mostrarles hoy. Así que me gustaría que tuviéramos en cuenta que esto no es una clase de historia de arte cristiano, sino conocer algunas herramientas que nos van a ayudar a permitir no ver, sino observar con los ojos de un buen cristiano lo que muchos autores, sean cristianos o no, han querido dejar con las manos a lo largo de la historia. Debemos de tener en cuenta, como decíamos, que al principio toda la concepción artística vinculada a la Iglesia tenía que ver con los cantos, obras literarias o la propia lituría de las celebraciones. Fue mucho más adelante, cuando empiezan los artistas, costeados también en gran parte por la Iglesia, como mecenas, a crear todo aquello que se hace necesario para transmitir la fe. Así, pues, tenemos elementos como esculturas, obras pictóricas, cuadros frescos y, por supuesto, también templos. El lugar donde profesamos la fe y, principalmente, se recogen todas estas concepciones. El Papa, recientemente, creo que fue verano del año pasado, se comunica con los artistas y, preparando la presentación, me llamaba la atención a una sentencia que él les había dicho. Ustedes son como los profetas, van por delante de todos anunciando, con lo que ustedes crean, qué hay detrás de esas obras. Sin embargo, son obras que recogen, hablando mal y pronto, un hecho histórico. Nos toca a nosotros, como catequistas, dar a conocer. Por eso les decía antes, quiero darles una mirada que permita observar esas obras, no verlas simplemente. Es como cuando de pequeños, nos decían nuestros padres, me estás oyendo pero no me estás escuchando. Pues esto es igual. Debemos aprender a observar el mensaje oculto, que hay en esas obras. Por eso, la presentación es un tesoro escondido. Yo fui catequista de jóvenes hace unos cuantos años y, en la tarea de preparar algunos espacios que compartía con los chicos, me acuerdo que me encontré con un libro de Dolores Alessandre, o sea, religiosa de Sagrado Corazón, que se llama Un Tesoro Escondido. Es un libro que, a partir de las parábolas, explicaba nuestro día a día como cristiano. Y era una herramienta preciosa para trabajar con una edad tan buena como la de los niños, la de los adultos. Entonces, creo que es igual de válida, seguro, en esa segunda juventud. Así que, me apropié de alguna manera ese libro porque las obras de arte esconden... No pasa, otra vez. Esconden un sinfín de secretos. Y son unas herramientas súper poderosas para trabajar en nuestra tarea catequética. Contemplar y sentirse arrebatado caracterizan tanto a la experiencia estética como a la experiencia cristiana. Esto lo pongo para unir, por un lado, nuestra vocación, nuestro deseo de encuentro con el Señor, con ese perfil más... no pagano, pero sí que no tiene que ver con la espiritualidad, que es la concepción artística. Todas las disciplinas artísticas, el románico, el gótico, el renacimiento, incluso la vanguardia, el modernismo, todo. Tienen una serie de patrones, unos cánones que se ven, pues, la catedral de Santa Ana, como corresponde a su tiempo, tiene un material, tiene una altura, las vidrieras están hechas de X formas. Todo obedece a un cánone, a un patrón, a una humana destrucción. Eso sería la primera parte, el contemplar. Luego está esa parte más vocacional, la de entrar a formar parte de la obra y empaparnos de su mensaje, que es un poquito lo que yo quiero compartir con ustedes. A partir de tres fundamentos básicos, ¿de acuerdo? El primero, huir del alma en la educación del Espíritu. Es como huir de una necesidad básica. Ahora, voy a dejar un poquito en el aire, porque ahora hay una imagen, una presentación como tal, no podía huir de presentarle algo pictórico, ¿no? Recuerden, por favor, esto. Necesitamos de lo que ven para poder acercar y sentir, ¿vale? Lo segundo, la asimilación de la periparidad queda bluja si se renuncia a una pedagogía plástica. Es como la continuación al primer mensaje. Y tercero, la fe nos exige estar sintonizados a la mentalidad de cada época. Las representaciones artísticas cumplen este papel. Allá donde nos llega nuestro mensaje, como puede ser el mío en esta presentación, siempre, a lo largo de la historia, las obras recogen a la perfección el deseo de quien las miento. En cada momento. De hecho, no tiene nada que ver, abandonando un poquito esta interpretación cristiana que puede contarle a las hombres, no tiene nada que ver esas primeras realidades o las primeras plantaciones de los seres humanos en la época de alguien con lo que se puede hacer. O sea, hoy hablamos de inteligencia artificial, cuerpos casi perfectos. Yo tengo alumnos en el instituto que crean vídeos en los que parece que hay una persona hablando y es todo hecho a base de moverlo, hotel, nada. Todo creado, todo creado, todo artificial con su propio espíritu. Sin embargo, si nos vamos a la época griela, no había nada que tuviera que ver con lo tecnológico. Hablamos de marco. Y sin embargo, la calidad que se plasmaba sobre el mar, un poco tenía que envidiar al concepto que teníamos nosotros de lo real, de lo natural. Era de verdad sobrecogedor ver el detalle con el que se trabajaba hace siglos, teniendo en cuenta que se idealizaba junto a la creación. Al principio les decía que lo importante eran los cantos, la literatura, la propia liturgia, no tanto las obras de arte. Cuando empiezan a aparecer las obras de arte, se dan unos primeros pasos con lo que son los fundamentos primeros de la fe. Cristo, su resurrección y los apóstoles. A partir de ahí, la necesidad de cimentar el conocimiento del Nuevo Testamento. Toda vez que el cristiano se ha dado a conocer con un tal, viene el momento de, ahora, crecer y que llegan todos los mensajes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Boca a boca? Sí, pero no es suficiente. Debemos crear un material que sea capaz de, cuando nosotros no estemos, o en cualquier momento, en nuestro día a día, hacer presente nuestra fe. ¿Verdad que todos tenemos nuestra medallita, señora Virgen del Pino, de María Auxiliadora? Eso cumple ese propósito. Nuestras tampitas, nuestras fotos en nuestro despacho, en nuestra mesa de noche, ¿verdad? Para cuando no tenemos a quien compartir ese momento. El arte nace con eso. Decíamos al principio, tenemos que tener en cuenta siempre la necesidad casi imperiosa de ver. Porque ver nos permite sentir. Aquí, acompañamos a San Tomás. En el momento en el que le dicen a los apóstoles, si no le veo, no lo creo. Tiempo después, aparece Jesús y Tomás. Ve, pon tu mano a mi costado. ¿Por qué me has visto? Has creído. Ahí es verdad que nosotros somos un poquito como Tomás. Pero bueno, a veces es cierto, pero necesitamos para que de verdad nazca en nosotros ese deseo, esa motivación de ir más allá. Esta representación romántica, quiero recordar que en la iglesia de San Vicente de Taúl, de un pantocrato, que es como se conoce, a la figura de Cristo sedente, con hermano predicando. Y normalmente con ese texto, es un som lux mundi, yo soy la luz del mundo. Es de las primeras manifestaciones que existen. Recuerden que sean Cristo, su resurrección y los apóstoles. Por eso antes también veía Santo Tomás con los apóstoles. Esto es el Nostro del Convento de Santo Domingo de Sino. Con el tiempo van apareciendo nuevas necesidades en la tarea catequética vinculada al arte. Por eso, Van der Beide representa en este trínsulo los mandamientos de la iglesia, perdón, los sacramentos de la iglesia, ¿vale? Conjuntamente al misterio de la crucifixión del Señor. Vamos creciendo en conocimiento y plasmación sobre él. Claro, esto tiene una segunda parte. Van der Beide lo representa. Luego viene la tarea pedagógica de dar a conocer todo y cada uno de esos sacramentos. Además del misterio de la crucifixión. Hablábamos antes de todo lo evolucionando de una época muy abstracta, como pudimos ver en estas primeras representaciones románicas, algo mucho más elaborado a la realidad que tenemos hoy en día. Yo no sé si han oído hablar de la exposición, a partir de las reseñas, señales de la sábana santa, de Mr. Jiménez, se llama la exposición. Se ha hecho una reconstrucción, a partir de las señales de la sábana santa, de lo que puede ser el cuerpo de Cristo, utilizando lo que decíamos antes de la inteligencia artificial. Vean ustedes como mis alumnos dirían cómo se nos ha ido de las manos esto de recrear las cosas. ¿Vale? Pero hemos llegado a tener una viveza en la representación totalmente desconocida en las épocas anteriores. La pregunta aquí es, ¿esto nos ayudaría a despertar emociones? Lo mejor es esto, ¿no? Que cada uno lo piense. Bueno, es una pena que no se vea mucho. Esta es mi obra preferida. Yo le voy a reconocer que es como el recurso al que siempre acude alguien cuando quiere jugar a caballo ganador. Luego, hay un pequeño caso práctico, a modo de oración, que quiero compartir con ustedes. Y es a partir de esta obra. Esta obra de Caraballo se llama La Vocación de San Juan Diego. No le voy a contar mucho más porque luego ahondaremos en ella. Pero sí que me gustaría que fueran con lo visual quedándose con esos detalles. Muchas gracias porque luego veremos algo más. Este tipo de mosaicos todos los hemos visto en alguna ocasión. Hay muchísimas parroquias y ya no son muchísimas parroquias, sino muchísimos materiales. Yo recuerdo materiales de la Conferencia Principal Española, donde he visto un catecismo, si mal no recuerdo, exacto, donde he visto los mosaicos del Padre en grupo. El Señor se nos manifiesta de diferentes maneras. Aquí he querido poner el ejemplo de los discípulos de Mahó, como le conocieron por su gesto al partir del pacto. El Señor también se nos manifiesta cuando Él nos llama. Y también se nos manifiesta cuando alguien nos dice, ahí está el Señor. Esas tres realidades que yo quiero compartir con ustedes, recogidas en tres obras de arte. Además, esta primera ya la tienen incluida dentro del catecismo. He intentado, ahora que vamos a andar un poquito en esos materiales, que puedan ver algunas de las obras que están incluidas ahí. Ahora va a haber un cambio sobre ellas. Lo más importante, a través de todo lo que podemos ver, que me gustaría que fuese con capacidad de observar, lo importante es que creemos la emoción. Esa emoción que es la necesidad del encuentro con el Señor, en ese proceso catequético. Yo no sé si he querido poner a hacer un pequeño juego. No sé si reconocen algunos de esos tres detalles. ¿Alguien reconoce o intuye, sabe cuál es la primera imagen de la izquierda? Esta de aquí. ¿La segunda? Es un poquito más fácil, ¿no? Porque ya hay ciertas fracciones que... ¿Y la tercera? Vale, vamos con la primera. La primera es un detalle del descendimiento. Van der Veil, que es una obra que está en el Museo del Prado. Para mí es la joya del Prado, desde luego. Y el detalle que le puse es esta figura femenina que está aquí al fondo. Y lo quise poner por la realidad. Si hubiéramos la oportunidad de ahora hacer un viaje al Prado, o traer al cuadro aquí, que también estaría bastante bien, y pudiésemos estar a un metro de él, veríamos como esas lágrimas que parece que están... que son de verdad, que están simplemente pintadas. En un viaje que puede durar perfectamente 15 minutos, 20, media hora, analizando cada rincón de ese cuadro, créanme que seríamos capaces de estar en ese momento del descendimiento. O sea, haríamos una para liturgia auténtica, iríamos a ese viernes santo. Bueno, yo reconozco que he vivido esta experiencia estando en el Museo, y es algo que les invito a que puedan llegar a preparar y practicar para que vean qué buen resultado tiene aquí en la compañía. La segunda imagen, sencilla, ¿no? Santa Teresa, Santa Teresa de su doctora de la Iglesia, ¿vale? En aquel detalle veíamos esos ojos acuosos, llorosos, de la emoción de su encuentro con el Señor a través de la oración que ella misma decía. Y por último, es curioso porque, bueno, escuchaba desde la que conocía por ahí, en la Dieta Vática, que llaman la atención, primero, Cristo muere con 33 años, María podría tener cuanto menos, más de 50. Bueno, desde luego, ese es el agarro de personas de 45 años que yo conozco. Es una niña. Y no solo ese aspecto juvenil, sino de tranquilidad que transmite. Fíjese usted, la tranquilidad que transmite a alguien que tiene a su hijo en cuarto sobre su lecho, a quien ha visto sufrir, patecer. Recuerdo, tuve la suerte de estar en el Vaticano y poder verla, y la guía nos decía que era un mensaje que nos tenía que llegar. Y era la tranquilidad de saber quién, habiéndolo dado todo y habiéndolo sido advertida de lo que iba a padecer, se abandonó a cumplir con el proyecto del Señor. Ella sabía que había cumplido con su parte. No entendía muchas cosas, pero ese rostro sereno nos tenía que llevar a conocer eso. Debo manifestar que cuando uno escucha estas palabras, que seguramente tal y como se las estoy contando yo, no fue en aquel entonces, pero cuando uno escucha esas palabras y tiene la oportunidad de, mientras lo está escuchando, cruzar esa mirada, ahí se acabó todo. Bueno, les he puesto este pequeño bono, que es la Sagrada Familia del Pajarillo, ¿vale? De Bartoloméz, de Bartoloméz, que lo que quiere abrir coger es la ternura de una familia normal, como era la familia en la que creció Jesús, ajena a todo lo que iba a pasar en sus años de vida. a partir de aquí he querido recoger algunas de las obras, si te han hecho ahora, por favor, gracias, algunas de las obras que están incluidas dentro del Catecino. Todas hacen un camino muy largo. La verdad que la selección de obras es exquisita. Yo he querido seleccionar más cuantas, simplemente por el valor que tiene. Desde esa primera a la izquierda, la vocación de Pedro o Jesús y la Samaritana. Esta adoración de los pastores, también súper rica, para que veamos el valor que le dan los artistas a la figura de Jesús. Vean ustedes cómo, en un lugar, en Perumbra, como podía ser el pesebre, el único foco de luz, la única atención, lo único importante, es la figura de Jesús. Ahí está ese mensaje, simplemente en lo visual. Esta anunciación de Leonardo da Vinci, me llamó la atención porque, como también le digo a mis alumnos en el instituto, cuando imaginamos ese momento en que María recibe el anuncio del ángel, no lo hace ni mucho menos en un jardín panaciego, sentada mientras oraba, ni mucho menos con ese pedestal de piedra. David lo que hizo fue adaptar eso a la riqueza de ese momento, el valor que tiene ese momento, a lo que en la época del nacimiento era importante, que era la concepción de los espacios y sus elementos. En el nacimiento veremos que hay una creación de obras pictóricas, palacios, basílicas, y templos en general, muy ricos, y además muy ricos en los operativos. Eso quisieron poner a la altura los mensajes que escondían los jugadores. Este Cristo crucificado, se lo vemos todo con contraposición, con contraposición, perdón a lo anterior. Aquí estamos en un jardín, de un palacio, y vean como el crucificado aparece suspendido en medio del infinito, infinito plenamente oscuro. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? Hay un detalle de ese crucificado. Resucitado también, con la aparición de otra serie de imágenes que nos pueden ayudar a dar una catequesis más profunda de, pues, desde quienes plantearon la obra, a la figura de, en este caso, San Sebastián, la Virgen. O sea, los cuadros de verdad son la auténtica catequesis. Otra imagen que da la representación artística es muy larga, muy larga, perdón, la palabra del hijo pródigo. Tenemos desde el cuadro de Rembrandt hasta este de Barbierini, en el que se recueve el momento justo en que el hijo, después de ese viaje en el que lo ha gastado todo, vuelve, va a desalzar, en ese diálogo que todos producemos con el otro hermano. Fíjense cómo la desnudez, el juego de la luz, de la sombra, da para traer a nosotros ese texto y poder trabajar cualquier elemento, cualquier actitud que nosotros queramos. La creación, una de las obras cumbres de la capilla sismina. Vale, me gustaría que se quedaran con el detalle de las manos entre Adán y la figura de Dios, porque luego, me gustaría que comentase alguna curiosidad sobre él. Y terminamos con estas representaciones de Pentecostés, esta a la izquierda de Miguel Carmona y esta de Domenico Estotopópolis, el grego. ¿Por qué he querido que vean esto? Antes hablábamos que la fe, de una manera inocciable, tenía que entenderse con el periodo que se quería transmitir. Fuera el siglo Xero, el siglo IV, el siglo XXI. Con el paso del tiempo, y esto es algo que probablemente nos hayamos planteado todos, ¿por qué, conforme van pasando los años, pasamos de ver el David de Miguel Ángel, una de las obras cumbres del organismo humano a, perdónenme, la consecución de líneas, puntos, todo como muy abstracto. Porque el mensaje pasa a estar en el cuadro, a que el cuadro nos haga la pregunta de, ¿y tú qué ves aquí? Por eso, los autores también, en la, si ven, este cuadro de Carlton está mucho más definido en el dibujo que este del tren. Los colores, a pesar de ser mucho más vivos, las formas son como mucho más alargadas, a punto de perderse, y es para que nosotros busquemos el mensaje. Más allá de la idea de lo que significa Pentecostés, con esa llegada del Espíritu Santo. Ahí tienen un detalle. Esa sería la primera parte y ahora me van a permitir que le agarren unos minutitos más para que vean como una especie de aportación práctica de lo que pretendo que les quede como pequeño regalo tras esta presentación. Escoger una obra del teatro y hacer una pequeña noticia orante sobre él. Para eso, ya les decía antes que había un cuadro que me encanta, que es la vocación de San Mateo, porque, también representa un poquito lo que somos. Ese momento en que Jesús, allá donde fuere, y en el momento en que Jesús se diera, nos llaman a todos y cada uno a seguir su plan para con nosotros. Esta parte, como sea, un poquito más elaborada, me van a permitir que se la vaya leyendo a medida que voy pasando a una diapositiva sobre el cuadro. de Caraballo también es ese San Mateo apóstol que aparece en la portada que es posterior al de la vocación. Esto es otro elemento interesante en tanto en cuanto vamos a ver cómo cambia incluso la figura de San Mateo cuando es llamado, cuando ya es constituido apóstol. lo primero en ese pasaje del Evangelio Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñó. Al pasar vio a Mateo y a Joralfeo sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo sigue. Él se levantó y lo siguió. ¿Por qué come con publicanos pecadores? Jesús que había oído les dijo no son los sanos los que tienen necesidad del medio sino los enfermos. Yo he venido a llamar a los justos sino a los pecados. Y a partir de aquí yo les planteo lo siguiente mientras observamos las imágenes les voy a leer. Este es el cuadro de la silla. Jesús llama a un publicano. Al llamar a Mateo Cristo agrega a un publicano al grupo de sus discípulos. Los publicanos tenían muy mala recordación. Eran mirados por los vivos fervientes como pecadores públicos con quienes habría que evitar tener todo tipo de tratos. Jesús no está de acuerdo con este prejuicio y no duda en llamar al corazón generoso de un publicano para atraerlo en su seguimiento. Dios no juzga como los hombres. Llama a un individuo que parece indigno. Escoge al que quiere sin tener en cuenta cuáles son sus apariencias. Su vocación puede llegar en el momento menos pensado. Mateo está sentado ante su mesa donde recibe el pago de los impuestos como es Menester. Aparentemente no piensa sino en cumplir bien su oficio y en sacarme el jugo. No pudo prever el paso inesperado de que Cristo iba a cambiar su vida. Con esto Dios muestra su soberanía en la llamada. No solamente llama a quien quiere sino llama cuando quiere. bajo este punto de vista se puede comparar el momento de la vocación ante la muerte. El Señor por la muerte llama a cada hombre al más allá en el instante que ha fijado y que varía de individuo a individuo. Igualmente varía el momento de la vocación. A menudo la llamada se dirige en los años de la juventud aunque algunos son llamados más tarde uno de los motivos por los que nos reunimos aquí esta tarde hasta incluso en una edad muy avanzada. al decir sígueme Cristo de parada la vida de Mateo hasta ese momento había sido una vida tranquila cómoda la vida de un hombre sentado en su despacho deprisa es llamado a una aventura felizmente Mateo acepta de inmediato él se levantó y le siguió consciente cambiar de vida el santo evangelio señala muy bien este contraste el que antes permanecía sentado se levanta y acompaña Jesús en los caminos desde ahora Mateo no tendrá la vida cómoda que llevar por eso les decía antes miren cómo cambia la apariencia de estar trabajando en el despacho a como Caraballo lo que pasa aquí escribiendo su evangelio presencia del ángel que sale por toda la presentación así la ocasión transforma una vida el maestro no teme descomponer los hábitos de comodidad a fin de llamar a una vida más alta más grande a todos los que hacen llegar su llamada siguen les pide que se levanten para un trabajo atrevido y una inmensa entrega a vuestro así hace con todos ustedes catequistas en el misterio de seguir haciendo descubrir a los demás la vida del mismo Cristo siendo este el mayor y más grande real antes incluso nos ha hecho uno más grande nos ha hecho su discípulo y a nosotros también como Mateo nos ha escogido con este pequeño caso práctico muy rápido solo quiero de corazón haber sembrado un poquito la llave de la curiosidad por ver que hay más allá de lo que simplemente vemos y que no solo observemos sino que también ayudemos a observar a quienes acompañamos en nuestra tarea de jantique de corazón que muchas gracias 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 también por esta aportación y ya bueno con esto vamos terminando este momento que se ha alargado un poquito más de lo que teníamos previsto pero bueno yo creo que ha merecido la pena también pues agradecerles a ustedes sin lugar a duda por su presencia por estar aquí con nosotros por querer compartir este rato y esta tarde con nosotros los que nos llamamos buscadores de Dios realmente lo somos o debemos serlo ¿no? y lo somos todos cada uno desde la vocación a la que hemos sido llamados sacerdotes consagrados laicos padres madres de familia todos hemos sido llamados a vivir una vocación pero también nos ha llamado a los agentes de pastoral en general a ser acompañantes de otras personas en el descubrimiento de su propia vocación pero también en el crecimiento en la fe y en el enriquecimiento de la misma bueno pues esperamos que esta presentación de este catecismo de esta tarde que no dejan de ser unos materiales unas herramientas que necesitan del uso porque si no no dejarían de ser unos libros más que tenemos ahí en la estantería ¿no? como tenemos otros que nunca tocamos bueno pues invitarles a que los tengan los usen los utilicen y que sea con la gracia del Señor para el mayor beneficio de todas las personas con las que nosotros realizamos nuestra vida cotidiana y nuestra tarea apostólica también desde la catequesis y desde el acompañamiento adulto pues muchas gracias y buenas tardes a todos y feliz regreso a casa hasta la próxima gracias 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 gracias